Susurrame tu silencio cuando me veas llegar la noche Tengo una playa, un pueblo que me acompaña siempre No hago más que estar pensando todo el día, en fin Tú, mi total, mi locura, mi amor, así Sedúceme, bésame, quiero sentir que tú me amas Exítenme con tus besos, subimos el momento Porque tú eres parte de mi vida, en mi corazón Quiero sentir en tu mirada toda la pasión En esta música caliente cumbia nueva, te amaré con la fuerza del sol El sueño de volar cantando una cumbia, me ahogo en los pares del amor En esta música caliente cumbia nueva, por un momento, por la eternidad Cumbia nueva en mi alma, en mi cuerpo, que me sigue por donde yo voy Yo no sé mañana ahora, es algo realmente linda Amor, quiero agarrarte hasta el amanecer Porque tú eres parte de mi vida, en mi corazón Quiero sentir en tu mirada toda la pasión En esta música caliente cumbia nueva, te amaré con la fuerza del sol El sueño de volar cantando una cumbia, me ahogo en los pares del amor En esta música caliente cumbia nueva, por un momento, por la eternidad Cumbia nueva en mi alma, en mi cuerpo, que me sigue por donde yo voy En esta música caliente cumbia nueva, por un momento, por la eternidad Cumbia nueva en mi alma, en mi cuerpo, que me sigue por donde yo voy Cumbia nueva en mi alma, en mi cuerpo, que me sigue por donde yo voy